Soy como la chupa rosa, me gusta picar las flores, y tal se van a entrar, teniendo de las mejores, no me le niego a ninguno. Que me han visto con mujeres, es cierto no son mentiras, disfrutando de placeres, no me importa lo que digan, tengo suerte en los amores, unos me tienen envidia. Soy como la chupa rosa, me gusta picar las flores, y brincar de rama en rama, teniendo de las mejores, no me le niego a ninguna, que quiera de mis amores. Conozco muchos lugares, he andado por todos lados, lo que no puedo evitar, es ser tan enamorado, dicen que soy atrevido, mujeriego y descarado. Esto se me ha de quitar, cuando el mar se haya secado, y fueran estar en paz, aquellos que son casados, lo digo por sus mujeres, que también su amor me han dado. Las damas que yo he tratado, todas ellas me han querido, será porque soy sincero, la verdad siempre les digo, dicen que el amor ajeno, es mejor cuando es prohibido. Ya con esta me despido, tengo suerte y no lo niego, voy a seguir mi destino, voy buscando lo que quiero, aquí se acaban cantando, los versos del mujeriego. Gracias. 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 Gracias.